hola chicas de canas y más pues como ven hoy es un vídeo totalmente diferente más que un vídeo es un blog quiero comentarles que la verdad que este vídeo ya había que lo quería hacer pero bueno a veces sin querer se cometen errores de principiantes errores de novatos y eso es lo que me ha pasado a mí pues quería comentarles que yo he realizado lo que es un cambio en mi cocina total no hice una remodelación low cost en lo que es mi cocina pero qué pasa pues que yo había grabado el antes había grabado el antes de cómo estaba la cocina y obviamente pues que ahora el después que ustedes ya lo van a ver qué pasó pues que no sé cómo borré todo lo que había grabado del antes del cómo estaba la cocina y entonces yo estaba en que les digo les cuento les comento qué fue lo que me pasó hago el vídeo ahora que que ya tengo la cocina así bueno la verdad que estaba en ese dilema y digo bueno pues yo lo voy a hacer igualmente y en esas estoy ahora mismo quiero comentarles la remodelación low cost que yo hice total de la cocina la verdad que ahora mi cocina parece una cocina nueva comentarles que este es un piso de alquiler entonces que hay ciertas cosas que aunque queramos hacerlas no podemos hacerlas porque en muchas ocasiones pues no nos podemos poner a invertir mucho dinero en algo que no es nuestro no pero bien tenemos que tratar de vivir de la mejor manera en el piso en que estamos en el apartamento donde estamos pues eso es lo que yo he querido hacer hacer una pequeña remodelación entonces le voy a contar qué es lo que yo he hecho en la cocina y también le voy a contar que estoy muy contenta por algo que está pronto a suceder y pero comenzamos por la cocina bueno pues antes que nada quiero invitarte a que te suscribas al canal que le des like al vídeo que activen la campanita que si no sabes mi nombre pues mi nombre es elizabeth no pues le quiero comentar que para comenzar yo pinté todo lo que son los armarios vamos a mover aquí para que ustedes puedan ver ok pinte esto eso estaba en blanco no pero bueno estaba en un blanco un blanco que ya estaba un poquito 6 y feito entonces le di otra mano de blanco estuve viendo realmente que buscando pinturas para pintar muebles de madera se me hacía bastante alto el precio todas estaban arriba el litro un litro estaba por 40 euros 45 euros 50 euros dependiendo la marca no y eso decía yo bueno con un litro yo no creo que vaya a pintar todo lo que tengo que pintar de blanco pues entonces me puse así como todo en una investigadora y me puse a investigar y la verdad que por y me uní a un grupo de facebook de de que dice bueno algo de low cost y algo así no el hecho está en que pinte con una pintura que ya les dejaré yo el nombre de la pintura en la cajita de información y para que la para que esto dure sabrá que la pintura dure yo tenía que pintar con vale entonces antes de pintar yo tuve que quitar todo lo que era la grasa no quitar toda toda la grasa y entonces ahí aconsejaban que tenía que hacerlo con amoníaco y agua pues entonces yo lo hice con amoníaco puse de agua y amoníaco no la cantidad que yo quería y creía necesaria y decía que de esta manera no era necesario lijar pues entonces lo hice y bueno aquí vemos el resultado vamos a ver vamos a intentar que vean ustedes aquí este es el resultado de cómo quedó no totalmente blanco y tal en esta parte de aquí pues yo he puesto esta cesta bueno no es una cesta es una maceta que el año pasado del año pasado mi coche compró unas plantas estas de navidad y bueno y venían en estas macetas entonces bueno la maceta pues no la tiré la guardé y es aquí pues esto que lo tengo por aquí no entonces esto lo tengo aquí como un pequeño adorno bueno y la parte de abajo que era lo que lo que yo más quería que es como el cambio más que se ha hecho la parte de abajo de los muebles era rojo pero también esta parte de acá que les voy a mostrar aquí esto aquí era totalmente vamos a ver esto aquí es madera no todo todo era madera entonces claro imagínense esto esto cocina yo no sé desde qué año y realmente lo que es la cocina pero era una madera que ya se miraba fea que ya estaba totalmente fea no y cambiarla tampoco podía porque quitar la madera tenía que quitar pues los muebles estos entonces pues decidí lo que era pues tapizar la no entonces puse compré este papel tapiz que este papel tapiz es como viene siendo parecido a lo que es mármol y esto y la verdad que me quedó muy bonito todo entonces puse toda esta parte de aquí puse lo que es este papel tapiz este papel tapiz lo compré en chain y me costó creo que 3.25 el rollo y la verdad que un rollo es creo que son tres metros cada rollo yo compré dos rollos por por pues porque por cualquier cosa no y la verdad que bastante bien pues entonces he puesto ahí todo eso en esta parte de aquí tengo mi rincón del café que bueno que todavía estoy aquí que me que me que me hace falta quiero de terminar lo de decorar ahí entonces este es mi rincón del café de decir también que antes en esta parte de aquí tenía lo que era el microondas y te quité todo lo que era el microondas porque si se han fijado encimera pues casi no tengo no encimera es prácticamente sólo esto entonces al tener el microondas aquí casi no tenía encimera quité lo que era el microondas de aquí y me compré un mueble que yo quería que fuera un mueble del cual yo podía sacar mucho provecho utilizándolo para varias cosas ya les mostraré el mueble que compré pues entonces todo esto aquí me quedó así la verdad que me quedó muy bonito así está totalmente y este es un cambio es un cambio radical que le he hecho a lo que es la cocina totalmente en ese sentido me ha quedado como una cocina nueva he pedido también ya les estoy diciendo que esta es una remodelación que yo he hecho low cost he pedido por aliexpress unas luces que se van se van a poner vamos aquí van a estar perdonando el meneo de de la cámara y todo pero bueno que tengo que estar aquí en el meneo para que puedan ustedes ver no he comprado en aliexpress ya las he encargado lo que son unas 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 leds que dice que con el movimiento se encienden se van recargando y tal entonces esas leds la voy a poner en todo lo que es esta parte de aquí para cuando uno venga a cocinar pues la parte de la encimera igual lo que es la estufa lo que es la cocina aquí esté un poquito pues que tenga más claridad no pues entonces esto aquí vendrán las luces cuando ya tengan las luces ya se los dejaré yo se los mostraré para que ustedes pues vayan viendo no ahora el mueble que yo he comprado lo voy a se lo voy a mostrar vamos a ver vamos a darnos una vuelta ok este es el mueble que yo que yo compré no vamos a ver si lo si lo pueden ver aquí perfecto desde aquí este es el mueble que yo compré entonces antes yo tenía lo que era el microondas lo tenía puesto ahí en encima era donde les he mencionado ahora entonces casi no tenía realmente que no tenía espacio entonces este mueble lo compré en ikea la verdad que me parece funcional no yo lo estoy utilizando pues aquí tengo lo que es el microondas aquí pues tengo lo que es fruta esto sí aquí pues he puesto lo que es la tostadora la sanguchera y bueno ya pueden ver ustedes lo que yo estoy poniendo ahí no así estoy ordenando así este que en otro vídeo ya se los había enseñado no sé si recuerdan que este lo compré por aliexpress por aliexpress la verdad que me parece le estoy sacando el máximo provecho es muy útil la verdad que sí y entonces bueno pues este lo tengo por aquí por este lado de aquí y aquí pues puedes aguardar cosas entonces la verdad que este es el cambio que yo le he hecho a la cocina es un cambio totalmente radical el que he hecho a la cocina les voy a los muebles abajo los pinté de gris hice un logo totalmente gris vamos a ver vamos a ver les voy a mostrar vamos a ver aquí estos antes eran rojos o sea todo esto antes era color rojo y yo lo he pintado pues todo de gris y la verdad que queda muy bonito el gris es un gris va muy bajito verdad y y con el blanco y bueno lo he combinado también porque tengo muchas cosas como plateaba la la nevera es plateada y lo demás es plateado pues entonces he tratado de combinarlo así de que me quede muy bonito no entonces la verdad que me está quedando bueno no me está quedando me ha quedado muy bonito la verdad que la la cocina totalmente parece nueva a principio cuando yo estaba haciendo el cambio mis hijas y mi esposo me quedaban viendo así un poco raro por la idea que yo quería hacer en la cocina y tal ellos tenían un poquito más de temor al momento de poner yo el papel tapiz y bueno y ustedes pueden ver que yo estoy utilizando lo que es estoy aquí cocinando y no tengo ningún problema no con el papel tapiz así que yo lo veo una muy buena opción y yo creo que en este bueno ya dejaré ahí en la cajita de información cuánto es el coste total de de lo que yo he hecho creo que lo que me ha costado así como un poquito más caro por decirlo de alguna manera que tiene un poquito el precio más alto es este mueble que es este mueble de ikea pero por lo demás pues pues ha sido una una remodelación a un buen precio a un precio bastante accesible en esta parte de aquí como tengo aquí lo que son huevos estoy intentando si alguna de ustedes me deja un comentario porque quiero comprar no sé si encontrar lo que es una cesta una cesta para poner lo que son los huevos una cesta de gallina y estoy busca que busca he visto una por aliexpress pero la verdad que no me convencen porque son como de metal no yo quiero algo como como más rústico y bueno estoy viendo a ver a dónde me la puedo encontrar no esas estas y de gallina para poner los huevos en esta ventana me hace falta poner una cortina la cortina la verdad que ya está cerca de venir ya está muy cerca de venir la verdad que estoy muy contenta porque dentro de poco viene mi hermana mi hermana viene a pasar navidades llené con mi sobrina y eso me hace mucha ilusión me alegra un montón prácticamente ella viene a conocer a su sobrina porque hace 10 años que mis tías no ven a su tía y bueno la verdad que estamos muy contentos todos porque ya está pronta la llegada de ella y yo le dije a mi madre que yo quería poner en aquí en esta ventana quería poner una cortina pero que me la haga ella porque mi madre tiene unas manos que tejen que cosen y hacen unas cosas preciosas ya les mostraré también las cositas que hechas por las manos de mi madre que ella me está mandando con mi hermana así que ya se las enseñaré así que yo la cortina que quiero poner aquí es esa cortina que mi madre me la manda sé que la voy a lucir vamos con un orgullo tremendo no voy a poner esa cortina aquí así que bueno chicas yo que no quería dejar la oportunidad de contarles a ustedes la remodelación que yo había hecho en esta cocina la verdad que estoy súper contenta con lo que he hecho y porque me atreví a hacer así un cambio no mi esposo mi coche y él no quería que yo como que hiciera eso me decía que ya voy a que ya voy a pintar yo la cocina y porque él hicimos otros cambios en la sala de pintamos otras paredes y lo hizo él y yo decía que no que la cocina la quiero hacer yo pero bueno ya le digo error de novato borré los vídeos me metí a la nube de iCloud a buscar los vídeos y no hubo manera de que yo pudiera recuperar el antes de la cocina para que ustedes miraran el antes y el después pero bueno aún sin importar eso yo quería comentarles a ustedes lo que yo había hecho en esta cocina y la verdad que es un cambio muy bonito yo estoy súper contenta la verdad que parece una cocina nueva el cambio este de aquí este cambio es un cambio brutal totalmente brutal estos pues ya eran blancos simple y sencillamente les he dado yo otra mano de blanco y les he dado un blanco mate y los muebles de abajo que eran rojos y que en su momento yo quería un color rojo los había pintado de rojo y bueno y ahora los hemos cambiado para gris lo malo con el gris es que se ensucia mucho eso sí lo he de decir que se ensucia y bueno hay que estar ahí como pasando la pinturita para que todo esté perfecto y tal pero esto es todo chicas y eso contarles mi alegría que estoy ya contenta porque faltan nada más unos pocos días para yo poder ver a mi hermana que tengo tres años de no verla y bueno que me hace mucha ilusión tenemos diez años de no pasar una navidad con la familia y la verdad que eso nos ilusiona un montón totalmente que nos va a llenar sé que nos va a llenar a nosotros mucho y a ella también así que pues nada ya por el instagram estarán viendo ustedes el día que ella venga y con más detalles y también les haré yo pues un vídeo de las cosas que irán pasando en el transcurso de que ella esté aquí así que de momento les dejo nos vemos en el en un próximo vídeo y que a pasar un feliz fin de semana y ya saben huele a navidad se siente ese olor a navidad así que un beso no olvides suscribirte dale like al vídeo y deja tus comentarios porque tus comentarios me ayudan mucho deja tus comentarios si sabes a dónde puedo conseguir esa cesta en forma de gallina para poner mis huevos me dices no porque yo quiero una y bueno nos vemos en el próximo vídeo beso chao